Multimedia 7. Comunicamos emociones. No sé, mira, porque yo hablé con Sarita hoy en la mañana, a mí me favor llamarme, y están esperando porque Sergio también habló con ella, lo enlacé a Sergio con ella, con Sarita, para que arreglaran que iba a haber un private viewing el viernes. Entonces, Sergio le dijo que ya él había estado hablando con la Secretaría de Relaciones y con el cónsul para que tuvieran la reunión José, Joel, los otros hijos de José, y Marisol y Sarita, para que se reunieran y les dije yo, miren, lleven todas las cosas en paz, no tienen por qué pelearse, Sarita. Dicen, no, pues yo tengo miedo porque me van a hacer garras. Y le dije, oye, no creo que vaya a pasar eso, va a estar incluso Sergio, puede irse para allá. Ya le pedí para que lo arreglen de la forma más pacífica que le pueda, Patita.